Fijate que yo empecé a jugar a los 7 años en las Olimpiadas famosas que es el Club Ferroviario, cuando estaba en la 26 de Calvano. El primer torneo que jugué tenía 7 años. Y jugamos contra uno de gimnasia Grima de 4 de enero que tenían 14. Y sí, a algo le pegábamos. Y nos dieron, en la entrega de premio que era una fiesta, el jabón federal nos dio una medallita cada uno. ¿Sabe cómo dormía la medalla? Esa mejor armada. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué va a ser? Son cosas de chico, pero seguí jugando, jugando. Bien, y te volviste después jugador, digamos, no sé si profesional, pero jugador de todas las competencias. ¿Cómo? Después te volviste jugador y participaste en un montón de competencias, digo. Sí, mirá, el primer torneo que yo gané lo gané a los 9 años, con un chico que íbamos junto a la escuela, Ricardo Prati, falleció muy jovencito. Lo ganamos en el Club Kimberley de Santa Fe. Fue al final a unos chicos de 12 años. Fue el primer torneo que gané. Después, ya te digo, tuve otra, una hazaña. Para mí fue, a los 14 años, haberle ganado a Danilo Buguesi, que era el número uno del tenicril de esa época, en single, en la cancha de círculo italiano. Bueno, yo le gané a Danilo, y ya creía que había ganado Wimbledon, ¿viste? Entonces, me toca jugar la final, porque esa le había ganado a la zona. Y en la zona de regata que estaba ahí, había ganado un tal Lorenzuti, un re grande, ya tendría cerca de 30 años. Jugaba bastante bien. Y bueno, me ganó, me ganó porque yo confiado que le ganaba. Me ganó, el hombre jugó de otra forma y me ganó. Y así, son cosas que van pasando en el deporte, ¿viste? Dale, así que ahora estoy apenas por cumplir. A mi pregunta le da, y le digo, me faltan 12 para 100 nomás. ¡Ah, qué grande! Ya lo le digo, le da, ¿viste? ¡Qué grande! Y bueno, pero he ganado más de 20 campeonatos argentinos. Soy el único jugador que ganó tres veces el torneo Ciudad de Santa Fe, en las tres categorías, mando single, doble y doble misto. Aparte, veterano gané cuatro años seguidos, salí campeón en el segundo, en primera, en el doble misto. Todas las categorías del argentino que jugué las gané, gracias a Dios. Y fui distinguido por la Confederación Argentina de Deportes, o sea, el Comité Olímpico Argentino, como el mejor jugador en el año 1963, pero anteriormente en el año 55. ¡Mierda! Y seguiría jugando, porque yo me retiré en el 2011, porque tenía un problema de salud, me agarró una peritonitis que casi me mandó arriba, y el médico me salvó. Y yo estaba internado en terapia intensiva a razón de eso. Y el Club Ferrovié hacía el torneo, el torneo de tenis aniversario. Y le pregunté al médico si lo podía jugar. Y me dice, Negro, ¿cuántos años jugaste al tenis? 70, le digo. Y me dijo, Negro, dejá de romperme. Y ahí, cuidado, salud, porque si a vos te estranguló lo intestino, yo no te puedo salvarle. Y bueno, ahí dejé de jugar. ¿Qué va a ser? Jugaba tres veces por semana, yo. Jugaba tres veces por semana. Marta y jueves jugaba en la parroquia Santa Teresita a dos cuadras, en mi casa. Y los domingos a la mañana, jugábamos con el Club Ferrovié, era un grupo de veteranos de 10 personas. Después de ahí, era el tercer tiempo. Y bueno, hice tenis aniversario también, siete años. Y gracias a Dios, anduve muy bien, porque llegué a ganarle al número uno en ese entonces. Y la Liga del Tenis Literal fue el primer representante que estuvo en un campeonato internacional. Hizo un... Tenía que mandar uno al campeonato Central de la República de Córdoba. Y bueno, me mandaron a mí para que haga el selectivo contra Rosario. El que ganaba, iba. Fue un partido que jugué contra Aceto, un señor Aceto de Rosario. Y me ganaba el primer set, me ganó 6 a 1. El segundo set me ganó 6 a 2. Era el mejor de 5. El tercer set me ganaba 4 a 1. Cambié el juego yo, le gané 6 a 4, 6 a 2, 6 a 1. Tres horas y media. Jugaba. Empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 0.30. Y entonces me tocó ir a Córdoba. Tuve la más suerte que me tocara jugar contra el número 2 de Argentina, que era en ese tiempo Soriano. Me ganó antes de entrar a la cancha, porque yo había llevado una raquetita, la funda y la raqueta. Y él entró con dos bolsos, con seis raquetas, y eso dice, si se me corta una cuerda, tengo que abandonar. Claro. Sí. Bueno, pero me hizo de todas la cancha. ¿Qué iba a hacer? Pero estaba no todo el mismo. Y contra quien me tocó, contra esos mandarinos, que era el número uno de Brasil, y la compañera, una chica de Córdoba, que era la número uno. jugué con Chochi Gurpi, bastante bien. Hicimos un lindo partido. Perdimos, pero 6-3, 6-4. Eso fue mejor. Bueno, pero yo tenía pago, era ser una santa, de jueves a domingo. Y sabe que el mismo jueves de la noche me vine a Santa Fe, porque es una de las pocas veces que lloré cuando termino el partido. ¿Qué iba a hacer? Rufino, quería que me comentes, vos diste clases acá en San Carlos, ¿fuiste uno de los pioneros de este deporte aquí en nuestra localidad? Sí, yo acá vine, me trajo el muchacho que falleció en Sobezón. Ajá. Y tuve toda, pero una muchachada, eran todos chiquitos. Tengo una foto que el pichi pasaba la red y así, se veía, y grosso, hay tantos, Rodríguez, qué sé yo, Chervetti, el negro Martínez, todo, viste, me atendieron muy bien acá. Y una cosa especial, aprendí a comer la baña de cauda acá, porque me llevaban, yo iba a dar clases y al medio día me llevaban a comer a distintas casas, viste, y así fue. Qué lindo, y algunos alumnos aquí en San Carlos te reconocen, te saludan, me imagino que eso es muy gratificante para vos. Sí, seguro, pero sabré lo que pasa, que a veces me saludan y me han saludado y me quedo pensando quién es. Fíjate, el pichi nomás, era un taponcito y ahora, y todo, mirá, pero es lindo, es lindo. El tenis criollo es otra cosa, yo, el tenis criollo no lo desprecio ni nada, al contrario, me dio satisfacciones porque gané también otros sumeos, pero el tenis criollo es más familiar, aparte, es más económico y tenés muchos amigos, yo doy clases acá en San Carlos, doy clases en San Jerónimo Norte, doy clases en Junciales, doy clases en San Justo, en los dos clubes, doy clases en Buenos Aires, de una clínica, doy clases en Córdoba, tuve 21 días en Formosa dando clases también, y así, viste, tengo gente que me saluda continuamente, y bueno, es una satisfacción porque cosechas amigos, cosechas amigos que cuando ven te recuerda, cosas lindas. Hay un torneo en Santa Fe que llevaba tu nombre, Rufino. Sí, sí, el ferroviario, ahora, no lo hace con mi nombre porque hace 5 años seguí de un comienzo con mi nombre, y un día le dije al presidente, escúchame, le digo, yo no soy el único que dio satisfacción al ferroviario acá, ¿por qué no lo hacemos con el nombre de mi compañero que era Tucho Cortay, le dicen, dicen que fue la mejor pareja de una época, y es cierto, porque en casi 3 años que jugamos juntos perdimos una sola vez, todos los torneos ganaban, y bueno, entonces empezaron, hicieron ese año, y después ya empezaron a hacerlo con el nombre de personalidades que estaban en la actualidad, por eso es lindo que los clubes te reconozcan muchas veces, seguro, eso, seguro, y hoy Rufino, estás viendo al nieto, ¿es así? Sí, estoy viendo al nieto, pero hace poco, ¿viste? Pero es chiquito, tiene un tío recién 11 años, y bueno, vamos a ver qué sale, seguro, dentro de todo algo le pega, a ver si sale como el abuelo, espero, no, 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 mirá, yo lo que quiero es que sea un buen chico, que se divierta, porque lo que tiene que ser un jugador, lo primero que sabe perder, cuando pierde, no enloquecerse, ni nada, ¿viste? hay que enseñarle a los chicos, como profesor, les enseño todo, lo primero es eso, hablo con ellos, les enseño cómo tienen que pararse, les enseño esto, y aquello, enseñando el reglamento, cosa que acá, lamentablemente, últimamente en todos lados, no se respeta el reglamento, porque la mayoría no lo conoce, es una lástima que las escuelas de tenis no le enseñen eso, la entrada, porque así el jugador va sabiendo jugar, cómo tiene que pararse, cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer aquello, y bueno, esperemos, hay mucha gente que está jugando otra vez al tenis criollo, hay mucha gente, esperemos que nunca se acabe el tenis criollo, porque es el deporte netamente santafesino, nací en Santa Fe, y ese deporte del tenis criollo fue declarado de interés nacional, nacional, pero sin embargo, no tiene apoyo del gobierno, prácticamente, no tiene apoyo, aparte que ahora, en los campeonatos argentinos, antes había 12 asociaciones, que lo disputaban, ahora hay 3 o 4, entonces, yo entiendo que los costos para desplazarse de un lado a otro, todo es muy caro, porque un colectivo cuánto te cobra eso, aparte del hospedaje y todas esas cosas, pero trabajando se puede, se puede hacer, y si el gobierno se interesara, también se puede hacer con la ayuda de ellos. Seguro. Rufino, muchas gracias por tu testimonio, realmente nos pareció muy interesante, porque bueno, sos uno de los pioneros, uno de los mejores jugadores, justamente, en la historia de este deporte, así que bueno, te agradecemos tu tiempo, y esperemos que disfrutes de la jornada. Sí, cómo no, yo te agradezco muchísimo, porque esto, no es por personalidad mía, sino que es lindo, porque el Tenis Croyo necesita que lo difunda. Acá, a Miguel Martínez, yo le traje hoy un presente, porque se está ocupando mucho en esta zona, y va a todos los torneos, y todo, por eso, necesitamos gente, gente que se ocupe, que se ocupe, que le gusta, que le guste, porque donde hay un jugador que haya jugado el Tenis Croyo, a mí, si me mandan a Mendoza, yo estoy seguro que el Tenis Croyo vuelve a surgir, porque lo hago, lo hago de corazón, porque cuando uno está prendido en eso, es lógico.